En breves minutos de salir a tocar, junto a los amigos, en la fiesta más esperada de todo el año. Son una de las cinco estrellas en el Caupoligán, en la máquina del tiempo. ¡Feliz Halloween! 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 ¡Gracias! 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 Abro por mí Ya que Dios mío Vengo Sin la cabeza No me he venido Y no me voy a caminar Y ya me quiero cuando te Llega una avisa Para una medicina Y que gane el dolor y ya no te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. Regalón a mí y te lo vas a cumplir, regalón a mí y te lo vas a cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacate la marihuana! ¡Sacate la marihuana! ¡Man andrúlano en este momento! ¡Y un maravilloso! ¡Sacate la marihuana! ¡Sacate la marihuana! ¡Suscríbete al canal! Aguante más sencillo En el biegue del supermán, you say Que en el nariz de Puerto Pobón En el biegue del mar En el biegue del supermán En el biegue del supermán, you say Que en el nariz de Puerto Pobón Que en el biegue del mar En el biegue del bar y crítico en ese señor En el supermán, muere el supermán Que en el barco va a poner la roja ¡Gracias! 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 LATAM males en justicia ¡Gracias! 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 Y como parte la máquina de tiempo ¡Ele a su cuerpo! ¡Y que se escuche! ¡Se encuentra en su cuerpo! ¡Ele a su cuerpo! ¡Se encuentra en su cuerpo! ¡Ve, la luna, salpijada aquí es un barba! ¡Ve, la luna, salpijada aquí es un barba! ¡Ve, la luna, vamos! ¡Ve, la luna, salpijada aquí es un barba!